La Fundación Atlantis Copper cumple cinco años de compromisos con Huelva, un lustro en el que ha destinado 1.125.000 euros a unas 35 actividades. La Fundación se ha volcado en muchos ámbitos de la sociedad onubense, pero la educación siempre ha sido por la que más ha admirado, llevándose casi el 32% de los fondos. 1.100.000 euros empleados en ayudar a la sociedad onubense a conservar el talento, a que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus carreras sin grandes dificultades y sin dejar de lado el entorno natural, la cultura y las actividades sociales. Para nosotros la educación es el futuro, nuestro lema es con el futuro de Huelva. Educar a nuestros jóvenes que tras sus estudios llegarán a ser las personas que lideren nuestra sociedad nos parece un objetivo fundamental. Si el ámbito de la educación es el que más se cuida en la Fundación Atlantis Copper, la Universidad de Huelva es una de las más beneficiadas y concretamente los 80 alumnos que han conseguido algún tipo de beca de la Fundación. Para nosotros es un verdadero placer recibir cada año a estos becados que continúan sus estudios en nuestra Universidad y que muchos de ellos tendrían problemas económicos si no fuera por las becas que Atlantis Copper pone a su disposición y en la cual se prima la excelencia. Para celebrar los cinco primeros años de la Fundación se van a hacer actividades especiales como una gincana, se iluminará la noria de entrada en el Museo de Huelva y se habilitarán merenderos e iluminación en el Parque Morez. Pero una de las actividades especiales para este año tiene que ver con el año del centenario de Platero y yo. Porque Atlantis Copper ha sido reconocida como embajadora del año Platero por el Ayuntamiento de Moguer y pensamos hacer honor a nuestro título. De entrada vamos a fomentar la visita a los lugares Juan Ramoriano, a la lectura, vamos a fomentar la lectura de Platero y todo eso porque todo lo que hacemos lo hacemos con responsabilidad. Durante el balance de gestión de la Fundación se ha presentado el logotipo especial para celebrar los cinco años y se le ha entregado el premio a la diseñadora del logotipo ganadora entre los 41 que participaron.